Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Samuel Chávez, consultor y estratega digital. Y estaremos platicando sobre la importancia del marketing digital y las redes sociales en el sector del vino. Bienvenidos, Samuel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Pamela. Gracias por invitarme y gracias por la oportunidad aquí de platicar un rato y de compartir con la gente que te sigue. Gracias por aceptar la invitación. Este episodio es un poquito distinto. Vamos a hablar del vino, pero de forma digital. No vamos a estar hablando como en otros episodios, catando vino, conociendo una bodega. Y creo que es el momento perfecto porque hoy en día todos estamos ya en este barco de medios digitales. Así que qué mejor que tenerte de experto para que nos platiques un poquito sobre por qué es la importancia de estas redes sociales, el marketing. Así que yo te voy a hacer algunas preguntas y al final vamos a tener otras de una encuesta que tuve en Instagram. Así que espérense al final para que escuchen la respuesta si fueron algunos de los que mandaron sus preguntas. Algunas las tuve que juntar en una sola pregunta porque se repetían algunas. Así que vamos a comenzar con el tema. ¿Te parece? Muy bien. Adelante. Vamos, Ándole. Perfecto. Bueno, pues me gustaría preguntarte a ti como a título personal qué tan importante para ti o qué tan impactante es estar en medios digitales hoy en día. Ahorita en general. No importa que seas otra marca de autosol o sea. Creo que hoy, y esa es muy buena pregunta la que haces, creo que hoy es más importante que nunca. Si ya tenían algo de peso a lo largo de los últimos dos o tres años en cada uno de los negocios, no porque se hayan posicionado por sí solas como un canal relevante o como un activo relevante para las marcas, sino porque los hábitos de consumo de la gente hacia allá van, ¿no? Al final, como marca, tú tienes que estar donde están tus consumidores, donde está la atención de los consumidores para poder entablar una relación y empezar a construir tu marca. Entonces, la realidad es que no estamos diciendo nada nuevo y no estamos descubriendo el hilo negro. La gente está en Internet. Con esta situación, aún pasamos más tiempo en Internet. Pasamos aún más tiempo en Internet. Y por lo tanto, pues, es hacia donde las marcas tienen que también dirigirse para comunicar. Quiero aclarar algo, y es muy importante que entiendan ustedes esto. Las redes sociales ayudan mucho a masificar los mensajes, pero también deben entender que vivimos en un país donde los medios tradicionales todavía siguen siendo un legitimador. Es decir, al final, lo que tú ves en redes sociales tiende a amplificarse y crecer como conversación muy rápido, pero también como sociedad y como parte de la cultura que tenemos cuando vemos algo en televisión o lo escuchamos en radio o lo vemos en algún periódico, como que terminamos de legitimar y decir, ah, sí es cierto, ¿no? Eso que leí en Internet, eso que vi, y no quiere decir que porque no lo veas tú en medios tradicionales deje de ser cierto. Simplemente es un comportamiento o un hábito que tenemos como consumidores en México. Entonces, una buena mezcla de medios es muy importante cuando haces campañas. Sí digital con mucha relevancia. No lo digo yo, lo han dicho muchos expertos a través de diferentes artículos. Este año crecimos lo que hubiésemos crecido en los próximos ocho, ¿no? Se adelantó muchísimo la curva digital y respondiendo a tu pregunta, pues, para mí es digital. Si no estás en medios digitales y no estoy hablando de redes sociales, me refiero a digital en general, si no estás en digital, te estás perdiendo una oportunidad como marca de realmente acercarte a tus consumidores de una forma muy distinta a la que se solía tener, ¿no? Donde el consumidor era un espectador pasivo y ahora se ha vuelto un espectador o un activo incluso de la compañía porque puede recibir feedback en tiempo real. Claro, y ya que lo mencionas que se ha hecho, pues, este gran crecimiento de la curva, ya centrándolos un poco en el tema del vino, ¿también ha pasado lo mismo con las cuentas, con las marcas de vino? ¿Han tenido este crecimiento? Sí, creo que hay marcas que lo han hecho bien. No me gustaría como señalar a ninguno hoy. Les puedo decir que hay marcas que lo están haciendo bien, pero también te puedo decir que hay marcas que siguen aferradas a esta concepción, a esta idea de simplemente presentar su producto, anclarse a beneficios funcionales de que mi vino es muy bueno, es el que más añejado está, tiene muy buena uva, tiene muy buena presentación, entonces, por lo tanto, se va a vender solo. Y la realidad es que esas cosas están empezando a cambiar, ¿no? Como consumidores nos hemos vuelto un poco más selectivos, investigamos más, la cultura del vino incluso creo que empieza a permear mucho más en el mexicano porque ahora tiene información de fácil acceso. Es decir, cuentas como la tuya, páginas de internet, los cientos de blogs que hay allá afuera y expertos hablando del tema han hecho que el consumidor se vuelva un poco más savvy, como más conocedor, y eso también demanda una comunicación diferente. Ya no basta con que me hable solamente de maridajes y listo, quiero entender cuál es la experiencia. Incluso creo que la pandemia a los consumidores nos ha hecho replantearnos cómo queremos vivir las cosas, ¿no? Y cómo disfrutas incluso las cosas. Ya no nada más es el momento de servirme una copa por la tarde y listo para relajarme, sino cómo preparo ese momento y esa experiencia. Y ahí es donde las marcas pueden participar, ser partícipes para desarrollar esas experiencias como tal. El límite del espacio físico se está empezando a romper, lo digital te empieza a dar más oportunidades de ser mucho más dinámico con tu comunicación. Entonces, como te decía, aquellas marcas que sí le prestan atención a sus consumidores, a sus hábitos, a lo que están viviendo hoy incluso, les va a ir mucho mejor y les va a funcionar. Y respondiendo específicamente a la pregunta que dices, sí, sí hay marcas en específico que crecieron. Yo creo que la industria del vino creció, a pesar de que es como contradictorio, porque quiero creer y corrígeme tú, entiendo que la producción de vino también se detuvo un poquito, al menos los vinos hechos acá en México y seguramente en el mundo, porque al no tener esta posibilidad de estar compartiendo espacios, pues también la forma en que operan las productoras de la vinícola, pues ha desacelerado su producción. Entonces, creo que incluso hoy podría creer, y esto sí es una percepción y hay una hipótesis, que seguramente existe más demanda de la oferta que hay. Y ya veremos cómo afecta eso. Pero, de nuevo, si tú eres una buena marca que se dedica a construir con tus usuarios, que se dedica a construir experiencias, eso te va a ayudar a crecer, como lo han hecho algunas de aquí de México. Hay una incluso que no son vinos como tal, pero es una productora que tiene 20, 25, 30 años, es más, antes de que yo naciera, creo que ya había comerciales en televisión, de ahí de un actor galán de novelas, que ya sabrán muchos. Los que están de mi época van a entender de quién estoy hablando y esa marca lo está haciendo muy bien en Digitales, de hecho. Lo que mencionabas que, bueno, pues hoy en día hay más demanda de lo que hay en la oferta, pues sí, obviamente sí hubo muchísima reducción en la producción de vino, en específico aquí en México. Y, no sé, yo creo que hoy en día es muy importante que las marcas, como lo has mencionado tú en tus redes, que ahorita las vamos a mencionar, para que también te sigan, que das muy buenos tips, yo te sigo ya desde hace varios tiempos, es el hacer estas marcas un poco más humanizadas o estas cuentas tenerlas más humanizadas. Bien lo mencionabas, que hay muchas marcas que se dejan, pues, como antes de mi producto es bueno y, pues, resaltar todas las características, pero no dar ese plus. Y ya como consumidores, pues, buscamos como, a ver, pero que me hable la marca, ¿no? No quiero que solo me hable la imagen, la botella. Entonces, creo que también es algo muy importante, ¿no? Bueno, eso es como desde mi punto de vista, también como consumidor, pues, experto en el tema de vino y, pues, lo que voy aprendiendo también de los consejos y tips que vas dando, el hacerlo mucho más humanizado. En mi caso, pues, la cuenta, pues, soy yo, yo soy la marca, soy, pues, la persona, pero hay muchas marcas que también me di cuenta que en esta pandemia empezaron a humanizarse y creo que también les funciona muy bien. Ya empezaron a tener, tal vez, no una persona, pero tal vez alguna animación o algo que medio le rompiera esta parte cuadrada de solo el logo, solo la botella o cosas como muy institucionales. Y, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, porque quiero tocar un punto clave que acabas de mencionar. Es el tema de que las personas detrás de las marcas existen y un tabú o un impedimento muy grande que tienen muchas marcas es que les da miedo poner personajes frente a la marca porque creen que el personaje va a rebasar a la marca en sí. Cuando eres una buena marca, y me voy a servir un poquito del vino y me voy a dar ejemplos de alcohol, como un Johnny Walker, por ejemplo, o como el tequila de George Clooney en su caso, ¿no? Al final, ese tequila, si mal no entiendo, él ya lo vendió. Y la marca le sigue yendo muy bien en los resultados al final. Y son personas, estoy hablando de personajes, Johnny Walker tenía actores muy, muy buenos, en su momento eran actores muy famosos a nivel global por las series que hacían, y jamás esos personajes han rebasado el hito o la leyenda que es la marca. Me explico, cuando tú tienes una marca bien construida, no tienes por qué tenerle miedo a tener embajadores. Lo que sí es importante es que elijas o seas muy selectivo con esos embajadores porque sí tienen que representar tus valores, tienen que representar la actitud de tu marca, el espíritu que tiene esa marca hacia el mundo, cuál es el propósito que tienen, y eso se tiene que compartir, ¿no? Pero cuando tú encuentras un muy buen embajador, te puede ir muy bien. De hecho, hay un tequila, y perdón, soy muy malo para estas cosas, de verdad, me disculpo con todos los que están escuchando, pero hay un tequila por ahí de Luis Gerardo Méndez, si lo ubicas al actor este de Nosotros los Nobles, Cuervo y Cuervos y demás, hay un tequila. Busquen el comercial del tequila donde está. No puedo recordar el nombre del tequila, de verdad, de ahí sí lo lamento mucho porque lo he visto una vez y le puse atención así muy rápido, pero es tan bueno ese comercial justamente porque se centra en contar una historia. Y el producto se menciona al inicio del comercial y está ahí implícito en lo que van a ver en ese comercial, pero te atrapa tanto la historia que te olvidas de eso un poco y sí se te queda en la mente. Al final, a lo mejor no recuerdo yo el nombre de la marca porque me hace falta que trabajen conmigo más un poco de repetición con el mensaje para que se me quede el nombre. Ya me acordé. El Tigre se llama, así no me equivoco. Ojo de Tigre. Y justo es un mezcal. Ese, ese es el mezcal de Luis Gerardo. Tienes toda la razón, pero lo importante es que se tienen que trabajar un poquito más conmigo el tema del posicionamiento porque he visto una vez el comercial, pero se me hizo tan padre que incluso hasta se mofan un poco del cliché de los comerciales tradicionales de los otros mezcales en México porque sí es cierto, es como una repetición de lo mismo, ¿no? Y muchas veces la industria del alcohol, del vino, cae en esos clichés como el de pues es que me voy a la segura, sé que este anuncio... Yo me dices vino y perfectamente puedo pensar en un anuncio donde está una copa así inclinada como de helado, se está sirviendo, se ve el vino y la consistencia ahí bailando en la copa y luego me puedo imaginar que hacen un close, un zoom out y se ve una pareja súper enamorada y esa es la concepción que yo tengo de los anuncios de vino porque es lo que me tocó ver mientras yo crecía y es lo que sigo viendo con las marcas que yo consumo. Pero justamente a eso me refiero a lo que estabas mencionando, cuando tú humanizas la marca, te da la posibilidad de verte vulnerable, de mostrar procesos, de ser real y no nada más estar mostrando la perfección y el beneficio funcional de tus productos como tal. Y ojo, ¿eh? Para todos los que estén escuchando y que de verdad estén pensando en lanzar una marca de vino o que tengan una marca de vino, los nuevos consumidores buscan otras cosas, buscan experiencias, buscan conexiones, buscan cosas que sientan que representan la forma de vivir que ellos tienen más allá de simplemente si es un vino que cuesta mucho o que tiene la mejor uva del mundo o que tiene el mejor añejamiento o que es el mejor vino de las regiones. Eso va a seguir siendo importante y eso tiene que ser la base y el core de lo que tú produzcas, pero a nivel digital y a nivel comunicación, tú tienes que tener la capacidad de poder ofrecer experiencias y eso de verdad es invaluable. Para cualquier marca, es invaluable que desarrollen ese concepto dentro de su contenido, dentro de su marca y la experiencia no solamente se queda en internet y en las redes sociales, ¿eh? La experiencia tiene que ir de punto a punto. Desde que tú lo ves en digital a través de un anuncio, tienes contacto con las redes sociales, con la página web hasta que compras el producto y lo estás consumiendo y la experiencia por venta. Entonces, sí nos empezamos a volver un poco más exigentes y de nuevo, ese punto que toca es humanizar, sí me parece importante que lo entiendan y señalarlo para que les quede muy claro. Es importantísimo. Si no van a poner caras, como decía Pamela, pueden meter ilustraciones donde se vean elementos humanos, motion graphics también, que ahora están estupidos súper de moda y se pueden utilizar, pero en la medida de lo posible, pues sí, muéstrense. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, de las marcas de vino que yo sigo conocer quiénes están detrás, quién es el productor, quiénes son los que están en el sitio de producción, cómo trabaja, o sea, todo ese proceso es muy artesanal, que esa es otra cosa que no entiendo. O sea, si lo transmitieran más, créeme que la tienen tan fácil y a veces me parece complejo porque no sucede, ¿no? O me impresiona mucho más bien. Pues aquí todas las marcas que nos estén escuchando o todos los que lleven toda esta parte de medios digitales para las mismas marcas, sé que nos escuchan varias marcas, en especial de vino mexicano, así que aquí tienen como el oro molido, así total, de muchísimos tips que antes de continuar me gustaría que nos compartieras tus redes sociales porque seguramente ya atrapaste a más de uno o a más de 100 personas con todos estos tips y van a estar preguntando, pero ¿dónde sigo a Samuel? Así que me gustaría que nos compartieras dónde te pueden seguir. Muy bien, en Instagram, digo, ya tienes tu mi cuenta y por ahí se las puedes volver a poner, pero es Happy MKT Blog, Happy Marketing Blog, MKT con marketing con la abreviación. En LinkedIn me pueden encontrar como Samuel Chávez, literal. La Samuel Chávez, les voy a aparecer ahí que trabajo en Colmena Interactive, una agencia de aquí de Guadalajara, entonces con eso para que no tengan ni pierde. Y tengo una página a la que me pueden ir también que es happymkt.com Es en esos tres lugares. Fuera de ahí, sí, de repente estoy en Twitter con el mismo handler de Instagram y ya, creo que ya. Por el momento son los únicos lugares que tengo y la verdad me encantaría tener más tiempo para abrir más cosas, pero todavía no, todavía no. Ya se viene eso para finales de este año. Bueno, pues ya saben dónde seguirlo. De todas maneras, yo les voy a dejar justamente el tag de la cuenta de Samuel por si no lo pueden encontrar o se confunden. Ahí va a estar directamente el tag para que sigan a Samuel. Y continuando con esta plática, esta charla, ya estábamos hablando de volver humanas las marcas, demostrarse lo que hay detrás y creo que aquí podemos unir la siguiente pregunta que tengo que sería esta parte de tener una cuenta de vino como marca, como persona, como empresa. ¿Crees que a las personas que siguen estas cuentas les genera esta sensación de deseo, de una sensación aspiracional o simplemente la siguen porque les gusta el producto o el consumo? Creo que dependería mucho del enfoque que cada marca le dé, ¿no? al final también entiendo que dentro de los vinos hay rangos de vinos y hay diferentes tipos de consumidores para cada vino. Eso me queda claro. Incluso te podría decir que hay tipos de vinos por nivel educativo que tenemos alrededor del vino como consumidor. Yo te podría decir que yo soy un neófito. O sea, yo de verdad sí consumo vino, sí tengo algunas marcas que te podría decir ahorita que me gustan mucho, pero no me considero alguien que sea experto. Es más, yo no podría, no sé ni catar un vino. Por eso te digo todo. O sea, yo cuando voy, voy con gente que conozco, que sabe, que me recomienda, me gusta mucho comer, me gusta mucho beber, también me gusta el vino, me gusta combinarlo con la comida y me parece una experiencia increíble. Pero creo que como marcas, dependiendo del tipo de marca que tú tengas, debes entender en qué punto de la vida del consumidor de vino estás, ¿no? Entonces, sí puedes generar ese sentido de aspiración respondiendo a tu pregunta. Si es un vino muy elevado de una producción, súper exclusiva, con un punto de entrada o precio alto, a lo mejor puedes generar un sentido de aspiración hacia una experiencia muy sofisticada, ¿no? Incluso no tiene que ser un precio alto, pero sí tal vez el proceso de producción del vino, que es el que te decía. Imagínate un vino que se produce solamente X número de cabas cada 10 años y es una selección exclusiva que va a estar solamente en cierta región del país, ¿no? es un vino muy exclusivo y genera un sentido de aspiración muy alto porque probablemente hay grandes jugadores o grandes consumidores del vino en México para querer poner sus manos en ese vino si tiene la calidad que ellos consideran que es la suficiente. Pero el sentido de aspiración no solamente va de cara a las experiencias exclusivas, también puede ir de cara a gente que se quiere introducir en la cultura del vino, que no entiende cómo hacerlo, que no sabe con qué combinar los vinos, ni sabe para qué, por ejemplo, diferenciación entre vinos blancos, tintos, para qué tipo de, con qué tipo de comidas los puedes maridar, con cuáles van mejor, incluso el tema de quesos y demás, ¿no? Ese puede ser un sentido de aspiración a probar nuevas experiencias, es decir, yo quiero ser como esa persona que se ve en el contenido de esa marca, yo soy una persona que está evolucionando en su vida y estoy en un momento de vida en el que quiero dar ese siguiente paso hacia hacerse más sofisticado, entonces, sí, sí se puede generar un sentido de aspiración, pero hay que tener muy claro a qué tipo de consumidor vamos para desarrollarlo de buena manera. Si esa era la pregunta, te puedo decir que sí y no mencionaste uno punto, ¿me lo podrás recordar? ¿Puede ser aspiración o deseo? Esa es la otra. El tema del deseo, que me parece, por eso quería recordarla, el tema del deseo hacia la compra de un producto viene a través de la experiencia que yo te mencionaba. O sea, el producto, no podemos olvidar y eso es muy importante que lo recordemos como marcas, los productos son herramientas hacia ciertas experiencias. Un vino, un teléfono, cierta computadora, cierto restaurante, es el vehículo hacia una experiencia y el vino no es diferente. Entonces, ese nivel de deseo puede crecer de acuerdo a la recompensa inmediata que me prometes dentro de tu comunicación. Si tú me dices, incluso tú lo puedes ver, las grandes marcas a nivel mundial con los vinos no te ponen la botella y listo, te ponen la botella, hay un entorno, hay un mood, hay un ambiente que se prepara alrededor de todo eso y al final hay una historia que contar. Y el vino dentro de esa historia es parte de, o es uno de los vehículos para que esa experiencia sea una experiencia exitosa, para que esa historia llegue a un buen fin, ¿no? Entonces, sí tener claro que sí se puede generar deseo, sí se puede generar sentido de aspiración, pero hay que construirlo a través de historias que conecten con esa persona que está del otro lado. Por eso, de nuevo, para cualquier marca, olvidémonos de esta industria, cualquier industria es súper importante y hoy más que nunca entender en la mayor medida posible a los consumidores. ¿Cómo se comportan? ¿Dónde consumen información? ¿En qué medios navegan? ¿Para qué están navegando ahí? ¿Qué clase, qué contexto hay alrededor de esa experiencia cuando estén ellos navegando? ¿Qué es lo que están buscando? Si estamos interrumpiendo su momento de entretenimiento, ¿no? Si realmente en ese momento están buscando vino. Hay muchas cosas que considerar, pero yo les podría decir que pueden empezar por simplemente sentarse el día que tengan la oportunidad y siempre que puedan, háganlo, de verdad, cada que tengan expos, cuando volvamos un poquito a compartir espacios, cuando tengan expos, cuando vayan a restaurantes, de verdad, tómense el tiempo de platicar con algún consumidor porque eso los va a ayudar a entender muchísimo cómo es que viven ellos su marca y eso es lo más importante porque luego sí tendemos a tener ceguera de taller bajo los comentarios de estos intermediarios que tenemos como distribuidores y demás que tampoco están mal, seguramente son expertos que saben mucho más que yo de la distribución de un producto o una marca, pero no hay nada mejor que palpar el mercado de primera mano que de hablar con tus consumidores y poder entender qué es lo que les interesa a ellos para desarrollar y construir alrededor de esas cosas cuando tengas la posibilidad como marca. Perfecto, y entonces entendiendo este tema o este punto de que las marcas, personas, todas estas cuentas deben de tener muchísimo más atención a cómo sus consumidores viven y tienen esta experiencia, a raíz de esto ¿crees que se pueda lograr tener un concepto de hacer viral su producto o tendrían que trabajar un poquito más en alguna estrategia, en alguna técnica para poder tener este concepto de viralizarlo en el buen sentido? O sea, que llegue tal vez a muchísimas más personas, que tal vez sus números de venta de seguidores crezcan. No, por supuesto que se puede, mira, yo justamente y lo platicábamos al inicio de esta conversación y te lo decía yo, cuando tú tienes un buen concepto y un concepto siempre que tiene que estar anclado de un insight, de un dato clave de la población en general a la que te quieres dirigir, ¿no? Un dato clave es a todos los mexicanos en específico, les encantan los vinos que sean más, voy a decir una barrabasada, suaves de sabor, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a vinos con sabores más fuertes. Yo todo esto lo estoy inventando, son hipótesis, ¿no? Pero si entiendo eso, la construcción de mis historias tiene que ser alrededor de eso, experiencias para principiantes, gente que no tiene la cultura, que vamos entrando. Incluso puede haber marcas que lo tomen desde el lado más humorístico, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor pueden representar en su comunicación situaciones chuscas de las personas que consumen el vino por primera vez, ¿no? A lo mejor que te equivocas y llegas a un restaurante y quieres verte muy sofisticado y terminas pidiéndole de una forma que hasta el mesero se termina riendo de ti, pero eso es una forma pícara o con esta picardía mexicana de ver las cosas, ¿no? Y hace ratito platicábamos y ya después no sé si lo vas a mencionar, pero me mencionabas una marca que venía de otro país, que logró tener una muy buena penetración en el mercado porque justamente se ancló a un insight del mexicano, que al mexicano le gusta utilizar groserías mientras está hablando y es parte de su lenguaje o slang en algunas plataformas y aprovecharon eso para amplificar el alcance y el posicionamiento de su marca. A eso me refiero, sí, sí se puede, sí es posible, siempre y cuando tengas un buen concepto detrás de la marca y los conceptos se tienen que construir anclados a esos insights, por insight me refiero a ese dato que se repite entre una persona y otra dentro de tus consumidores sin excepción, que es una cosa que tienes en común con otros que también consumen el vino, de eso tú sabrás mejor que yo, al final debe de haber estas cosas como cuando identificamos grupos de qué tipo cosas, el de sabemos o slanks que sabemos que los ingenieros en México, bueno, los ingenieros en el mundo tienen una forma muy estructurada de pensar, ese es un insight, me refiero, es algo que se repite entre ellos, pero luego no es quedarte con lo superficial, los insights por lo general los buenos insights son cosas que están y va a sonar muy burdo lo que voy a decir, pero son cosas que están ahí que todos sabemos que suceden pero nadie se ha tomado el tiempo de decir, ah mira, esto pasa entre todos ellos, esto se repite, esto es un comportamiento adquirido o que ya tenían pero que se repite en cada uno de los miembros de la comunidad a la que nos queremos dirigir, cuando tienes eso, créeme que hacer una campaña, desarrollar un concepto, hacerlo viral, va a ser la cosa más fácil y además si combinas eso con un súper buen producto que de verdad está validadísima la calidad, olvídate, te vas para arriba muy rápido, creces mucho y normalmente los insights o muchos de los insights tienen que ver con cuestiones sociales o de comportamiento humano, entonces todavía te anclas más al consumidor porque estás apelando a ese lado humano y eso, créeme que ninguna campaña, ningún presupuesto te lo va a poder quitar y hay muchas marcas en México que ya lo hacen, incluso por ahí esta marca de delivery Rappi, no hay si viste otra campaña que tienen en YouTube donde se mofan de un chorro de situaciones de cuando vas a pedir comida en casa o que no, por ejemplo, hacen como parodias de los domingos que no quieres salir a ningún lado y entonces Rappi te salva la vida, entonces esos son insights que ellos detectaron a través del análisis de sus consumidores y trataron de entender por qué la gente pedía comida a domicilio, lo mismo debe de existir en la industria del vino, tendrá que haber esos datos muy puntuales o esas cosas muy características que alguna marca podría explotar en su comunicación. Creo que les estás dando demasiada información para que se pongan las pilas ahorita que estamos iniciando el año con su estrategia de medios digitales, de campañas, de todo lo que tengan que hacer si no lo tienen planteado todavía o están en el momento de hacer un reajuste, creo que los que nos están escuchando les puede servir muchísimo para hacer este ajuste, estamos y están en muy buen momento para hacer estos cambios. Y decirles a los que están escuchando que no solamente funciona esto para campañas de comunicación, funciona también para innovar dentro de las industrias, no recuerdo el nombre pero creo que en España hay un, y a lo mejor tú lo vas a conocer, seguramente tú lo vas a recordar más que yo, te digo que yo soy malísimo para los nombres, hay una empresa, es una compañía que lo que hizo fue descentralizar un poco, bueno, cambiar un poco la forma en que funcionaba la industria del vino y lo que hacen ellos es que le ayudan a los productores, a la gente que quiere producir vino pero que no tiene la infraestructura, ellos los acercan con otros que sí tienen la infraestructura pero no están produciendo el volumen como para justificar la infraestructura que tienen, son como bodegas compartidas, es como una economía colaborativa y se llama son cooperativas, no recuerdo el nombre pero España generalmente funciona por, funciona, perdón, por medio de muchas cooperativas, entonces ahí lo que hacen es juntar, si yo tengo 200 kilos de uva pero no tengo la maquinaria y tú tienes la maquinaria para maquilar el vino, hacemos ahí un, un, una estrategia, un match de ok, yo tengo estas uvas, tú tienes la maquinaria, nos juntamos y hacemos tal vez el producto en conjunto o cada quien saca su producto independiente pero usando el mismo material. Estos cuates lo que hicieron fue que unieron a toda la cadena de suministro, entonces con eso también estás de acuerdo que bajan costos de producción, se abre mucho más, hay una apertura mucho más cañón para el tema de la producción de vino, seguramente ahí comparten conocimientos, se une la forma de pensar y hacer vino de varias personas, nacen nuevas, nuevas elecciones, entonces al final es un ganar-ganar para todos y lo mejor de todo es que estos cuates también montaron en esta cadena de suministro, en este proceso de producción y distribución y demás, ellos montaron la plataforma en línea que es donde puedes comprar los vinos, entonces ya está cubierta toda la cadena de suministro y acá que voy con esto y por qué lo estoy mencionando para que no crean que nos estamos desviando del tema, es que seguramente esto nació del insight de que alguien se sentó y se puso a pensar y fue como el Eureka, me doy cuenta que hay mucha gente que tiene uva pero que no tiene la infraestructura ni el dinero para montar una fábrica o una planta o una caba y estarlo haciendo ahí y resulta que hay gente que tiene pero no tiene la suficiente producción de uva para poder sacar más producto, ¿no? entonces ese tipo de cosas a esas son las que me refiero que ahora tendrían que sentarse ustedes como productores y analizar qué está sucediendo del otro lado, del lado del consumidor, cuáles son esas necesidades no cubiertas y ojo, no quiere decir que las marcas de vino no han cubierto durante estos años las necesidades que hay, lo que pasa es que hay nuevos consumidores y nuevos hábitos y nuevas formas de vivir las experiencias y como les decía, los consumidores más jóvenes incluso a nivel mundial el consumo de alcohol está bajando en México, ¿no? hasta donde sea el consumo de alcohol en México está incrementando y durante la pandemia incrementó más todavía entonces, ¿qué pasa? hay que aprovechar esos comportamientos del consumidor para entender por dónde les podemos llegar y qué clase de experiencias hay que desarrollar, ¿no? entonces, si hay, hay mucho hilo de dónde cortar ahí como dices, yo ya les estoy dando como la punta del hilito ahí síganle jalando ustedes hasta que encuentren qué pueden hacer con toda esta información. Claro, por último, antes de pasar a las preguntas que me hicieron llegar por Instagram me gustaría si nos puedes compartir ya sé que ya les diste ahí como demasiados hilos de dónde ir jalando pero, no sé, en tres o cinco puntos o aspectos ¿qué necesitaría una marca, una cuenta en este caso hablamos del vino para volverse atractiva o tener como un buen inicio? Digamos, vamos a poner el ejemplo que es una marca que apenas está subiendo a las plataformas digitales en este caso redes sociales que sería como lo más rápido o la forma de acercarse un poquito más a sus consumidores ¿qué necesitaría como para empezar? Aparte, obviamente, de abrir sus redes sociales. Mira, va a sonar muy obvio lo que voy a decir pero primero que se aseguraran de tener un muy buen producto de verdad. el escenario competitivo es muy muy fuerte en México digo, a pesar de que en México sé que no es una industria que tiene tantos años como en otras partes del mundo sé que hay muy buenos productores a nivel nacional incluso en esta región del norte del país es una de las más importantes la más importante creería yo y que se aseguran de tener un buen producto pero que ese producto que sea un buen match para el mercado ¿sabes? no se trata de nada más decir ah, es que tengo esta uva voy a producir este vino y listo a todo el mundo le va a gustar no hay que entender si hay esa necesidad antes de siquiera producir la otra que tengan marcas muy bien desarrolladas las marcas ya no basta con que hagas un logo una marca unas imágenes listo o sea, tiene que tener un concepto una razón de ser y aquí yo les recomendaría mucho y esto ya lo he recomendado mil veces está este libro de Find Your Why que es de Simon Sinek si no me equivoco que ya lo ha leído mucha gente seguramente durante el año pasado y este año porque lo he visto en redes sociales varias veces pero el justo te explica ¿no? como compañías normalmente nos centramos en el qué y en el cómo o sea, qué voy a vender y cómo lo voy a vender pero nunca hablamos del para qué o sea, cuál es ese propósito mucho más grande que el producto en sí que hay detrás de nuestras compañías para poder conectar con consumidores que tengan una visión similar de vida ¿no? al final las compañías también son estos entes que sí tienen su vida de alguna manera y que cuando una marca percibe un propósito pues puede ser mucho más fácil que conecte y crezca a nivel digital ahora ya en la parte digital yo normalmente lo que les recomendaría es paso uno planificación hay que hacer investigación del mercado tamaño total del mercado quiénes son los principales jugadores cuáles son las marcas que mejor lo están haciendo a nivel digital qué es lo que hay que hacer un análisis competitivo también de qué es lo que están haciendo cómo lo hacen qué les funciona qué no les funciona y no para copiar no es para copiar es para entender dónde están las oportunidades es ver esos pequeños huecos que están dejando los grandes jugadores del segmento dónde están esos pequeños huecos para yo como marca un poco más pequeña a lo mejor meterme ahí construir una comunidad desde ese desde ese terrenito pequeño y luego irme fortaleciendo en otros pequeños terrenos hasta el día que tenga lo suficiente fuerza para competir con alguna marca más grande porque es una realidad y sucede mucho mira los mercados o los modelos de negocio si nace un mercado empieza a evolucionar ese mercado luego madura y luego hay un declive natural ¿no? o sea esa es la vida o el ciclo natural de las marcas nacen evolucionan empiezan a crecer cuando tú eres un producto tan nuevo o tan diferenciado normalmente eres el único en ese momento pero cuando empiezas a evolucionar y a crecer ese mercado empiezan a llegar nuevos competidores que les gustó tu idea que tienen el capital para echarla a andar y empiezan a hacer algo como tú en ese inter tú tienes que construir mucha marca o sea si tú eres un producto hoy que no se esté haciendo en ninguna otra parte del mundo o en México por lo menos tienes que aprovechar para contar esa historia y para anclarte a algo que es un propósito más grande que tu producto algo con lo que la gente se identifique para que tú puedas construir marca y cuando el mercado llegue a su madurez o cuando tu producto tu segmento de producto llegue a su madurez tú no tengas que competir como lo hacen otros por precio o a billetazo con marketing también que eso es lo que luego sucede cuando los mercados maduran entonces ese es otro análisis competitivo para entender muy claro dónde estamos pisando en qué terreno nos vamos a parar ya que tienes ese análisis competitivo si hay que definir a quién te vas a dirigir qué es lo que le interesa a esas personas cómo viven cuál es su contexto de vida por qué consumen productos como el nuestro qué es lo que toman en cuenta para elegir productos como el nuestro a nivel costos y ojo este es bien importante el costo no solamente es lo que yo como consumidor pago por un producto el costo tiene que ver si me tengo que esforzar a nivel movilidad por ejemplo qué tan lejos me queda a mí comprar un producto y estamos hablando de un tema de distribución y colocación de producto si yo vivo en una zona de la ciudad yo vivo en Guadalajara imaginemos que está hasta el otro lado de Guadalajara por más bueno que este producto tal vez no lo voy a comprar y es un coste adicional para mí para mí implica no solamente pagar implica tener que moverme para ir por tu producto entonces si la movilidad es algo importante para tus consumidores pues bueno que es una marca de vino tienes que pensar en tu estrategia de distribución y colocación de producto para entender si vas a poder cubrir ciertas zonas si sabes que solamente estás en cierta sección de la ciudad y te pones a hacer pauta publicitaria para personas que están en la orilla de la ciudad por ejemplo la Ciudad de México es más complicado todavía pues entonces hay algo mal ahí en la estrategia porque te estás dirigiendo a consumidores que va a ser difícil que se puedan acercar a tu marca luego también no solamente es el coste de movimiento también es el coste emocional físico hay muchos costes que hay que tomar en cuenta entonces estamos hablando de entender contexto qué les interesa qué objetivos tienen cuando consumen nuestros productos siempre tenemos un objetivo a lo mejor en el vino es pasármela bien relajarme compartir un momento íntimo con la persona que más quiero puede ser mi pareja puede ser mis papás entonces cuando entiendes todas esas cosas ahora y luego hay que hacer un análisis de comportamiento y consumo de medios de tu consumidor ¿por qué? porque luego la automática y esto va a ser bien importante la que les voy a decir la automática es me voy a Instagram porque todos están en Instagram pero ojo acuérdense lo que les dije de hacer el análisis competitivo si está muy saturado de marcas de vinos en Instagram vas a ser uno más y no está mal estar ahí pero ¿qué otros terrenos podrías poblar para ser más competitivo para atraer audiencias donde tú puedas tener la atención y no tengas que competir con todos por esa atención entonces hay que pensar en sitios web hay que pensar en formatos de contenido que nadie más esté utilizando ahorita por ejemplo está muy de moda el contenido corto Reels TikTok los videos rápidos transiciones de menos de un segundo expliques rapidísimo un tema eso engancha mucho a consumidores jóvenes y empieza a enganchar mucho a consumidores más grandes todo el mundo pensábamos incluido yo que TikTok era para los puros jovencitos y pum la pandemia llegó y me cambió esa percepción por completo incluso a mí que me resistía a hacer ese tipo de contenido pero ya que entiendes de nuevo contexto intereses objetivos consumo de medios ahora sí defines tus plataformas en qué plataformas voy a estar y ojo bien importante y esto es básico cuando ustedes van a definir en qué plataformas van a estar tienen que definir para qué para qué voy a estar en Instagram para qué voy a tener un sitio web para qué voy a tener un blog para qué voy a estar en Twitter para qué voy a estar en YouTube y traten de no repetir esos propósitos porque si vas a hacer lo mismo en Instagram que lo mismo hagas en Facebook no tiene mucho caso la verdad es que concéntrate en una plataforma crece ahí y deja de tratar de impactar a los que estás tratando de impactar en Instagram con el mismo contenido en Facebook porque incluso pueden ser audiencias distintas y digo puede porque en algunos casos se la lanza esa es otra la otra también proyecciones realistas proyecciones realistas de los resultados que esperan en redes sociales anclen siempre sus objetivos de redes sociales tienen que estar anclados a objetivos de negocio si mi objetivo es vender más ok qué necesito yo para vender más con mi marca que es nueva nadie me conoce no han probado mi producto no lo entienden no conocen su historia entonces antes de querer vender yo tengo que trabajar una visibilidad que me conozcan que sepan que existo dos en tratar de generar la prueba del producto entonces tiene que haber toda una campaña hablando de las características ahora sí ahí sí van las características funcionales qué tipo de vino soy para quién soy cuánto cuesto dónde me puedes encontrar incluso tratar de que dentro de esas experiencias pueda tener yo alianzas ya sea con con canal de detalle en retail o con alguna empresa que haga delivery por ejemplo estas empresas que se están poniendo de moda que te llevan todo a tu casa es que están haciendo muchas marcas nuevas aquí tienes una muestra o una botellita pequeña de este producto para que lo pruebes si te gusta lo puedes pedir en nuestro tienda en línea es una estrategia de prueba de producto y luego de distribución a través de un canal digital entonces dentro de esas expectativas que ustedes pongan sí está bien medir las ventas pero no es lo único que puedes medir necesitas definir dentro de esa estrategia de esa planeación de a quién me voy a dirigir en qué plataformas qué les voy a decir hay que definir también cómo voy a alcanzar mis objetivos y cómo voy a medir si lo digital me está funcionando a partir del objetivo de negocio entonces hay que ir como haciendo una deconstrucción de oye quiero vender qué necesito para vender que me conozcan que confíen que más gente recomiende mi marca entonces qué tengo que hacer yo a nivel digital con todas esas preguntas cómo puedo hacer que me conozcan no pues con campañas donde me vean más campañas con influencers para ganarme las audiencias que ellos tienen campañas en blogs donde yo CEO de la compañía o el inventor de este producto voy a hablar desde mi perspectiva de los vinos en México entonces es una colaboración donde indirectamente le estoy generando atención a mi marca y hay muchas formas de obtener la atención luego necesito que se grabe en el nombre de mi marca que es lo que te decía yo entonces ¿qué necesitas? frecuencia ya no es solamente alcance o visibilidad no es la cantidad de personas que te ven es cuántas veces te están viendo que es lo que ha venido funcionando en la televisión desde hace muchos años la frecuencia la repetición lo mismo pasa en internet tú puedes hacer a través de campañas publicitarias en Facebook Google en YouTube en Instagram en TikTok en otras plataformas que el anuncio lo vea la misma persona varias veces intencionalmente lo puedes hacer incluso te podría decir que es un poco más efectivo a nivel técnico en internet pero a nivel alcance pues obviamente la televisión sigue teniendo un impacto masivo muy alto en este país ¿no? entonces ¿qué hago? ok necesito reconocimiento me de enfoco en eso necesito ahora sí el tema de las ventas bueno entonces ya que tengas un poco de visibilidad ya que tengas un poco de reconocimiento ya que tengas algunos embajadores que te recomienden ahora sí enfócate en el objetivo de la venta enfócate en perseguir visitas a tu sitio web habilitar un canal de venta en línea si no tienes tú la venta en línea a lo mejor algún retailer con el que estés trabajando y distribuyendo él sí tiene canal en línea pues empieza a tratar de empujar la venta hacia allá de plano si no tienes canales en línea pues trata de empujar la venta al retail al punto de venta físico menciónalo en tus canales dile a la gente dónde pueden conseguir tu producto entonces hay muchas formas de hacer las cosas pero yo te diría resumiendo audiencias definirlas muy bien entender su contexto definir muy claro en qué plataformas vas a estar y con qué objetivos definir qué vas a decirle a esa persona una vez que entiendes su contexto cómo se comporta qué le interesa puedes definir de qué le puedes hablar ese análisis competitivo que es bien importante y luego la definición de objetivos realistas no es voy a crecer un 500% porque sí es tamaño total del mercado crecimiento del año anterior a este o años anteriores de ser posible soy una marca nueva cuánta participación quiero ganar y la más importante que es te va a la mejor muchas marcas le invierten mucho al desarrollo del producto pero y yo entiendo que llegan ya muy desgastados al tema de ya mercadear sus productos y con pocos presupuestos pero luego también le aprietan demasiado y es como de híjole no puedo invertir tanto en marketing porque pero quieren ser la mejor marca y posicionarse rapidísimo la verdad es que las cosas cuestan sí hay muchas formas de conseguir los objetivos cuando no tienes presupuesto pero entonces tienes que entender como dueño de marca que te va a llevar tiempo y que te va a llevar inversión tal vez no de dinero pero sí de tu propio tiempo de ir a foros de ir a entrevistas de buscar estos espacios como lo que tú haces de buscar entrevistar a personas relevantes de la industria para que puedan hablar de distintas cosas y entre ellas de tu marca entonces si no vas a invertir monetariamente vas a invertir tu tiempo y eso hay que hacerlo entonces básicamente yo ese es el resumen que les haría ya de cuestiones técnicas de las plataformas y que funciona que no funciona se los digo fácil en Instagram son carruseles y reels no hay de otra los videos funcionan sí los posts estáticos de una imagen funcionan sí pero lo que más funciona hoy son carruseles y reels ¿por qué? porque es contenido educativo y es contenido yo lo mencionaba el otro día en un post es contenido snackeable como snacks como estas pequeñas indulgencias que tú te puedes permitir a lo largo del día lo mismo pasa con el contenido cuando quiero ver contenido quiero ver contenido fácil de consumir porque ya estoy muy cansado de estar todo el día en la computadora entonces si buscan esto funciona así en Facebook te puedo decir que Facebook funciona muy bien todavía para generar tráfico hacia sitios web mediante campañas publicitarias los videos los en vivo también sigue funcionando bastante bien allá YouTube la verdad es que ¿qué te puedo decir de YouTube? es la única red social o buscador de videos que yo sé que tiene más de 11 años que crece 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 y no se detiene y está en su terreno y nadie lo mueve de ahí como a las demás redes sociales entonces YouTube es un muy buen canal también para empezar sigue siendo posible crecer sí TikTok también o sea hay que aprovechar las tendencias ¿no? pero ojo cuando aprovechemos las tendencias siendo estratégicos si realmente mi consumidor mi audiencia está ahí me conviene si no no se suban solo por subirse al tren del mame con las demás marcas súbanse porque tiene un propósito como les dije propósito con cada plataforma que estés y listo ya ya hablo un montón y si no no te voy a dejar hablar a ti no, no, no me encanta porque justo o sea no te quería interrumpir pero justo en muchos de los puntos que estabas mencionando yo estaba respondiendo a las preguntas que me hicieron que solamente las voy a mencionar pero si regresan un poquito el episodio se van a dar cuenta que Samuel ya les fue respondiendo ahí estas preguntas sin haberlas mencionado antes pero bueno para que no se quede ahí en duda qué preguntas hicieron alguna de ellas fue el cómo conseguir más seguidores en Facebook o en Instagram pero bueno ya más o menos Sam nos platicó pues tener una estrategia tener un un target definido hasta qué público vamos y sobre eso pues vamos a ir teniendo pues incremento el número de seguidores teniendo como eso eso bien bien planteado yo aquí haciendo el resumen respondiendo espero espero estar en lo correcto y si no aquí está Sam para decirme no así no era la respuesta no, no si es así al final el tema de los seguidores y todo esto va a ser consecuencia de lo que te acabo de decir de verdad cuando tú empiezas a generar y ojo no confundamos solamente voy a hacer contenido para lo que mi audiencia quiere no hay formas de combinar los intereses del negocio con los intereses de tu audiencia y esa es la clave siempre como todo en la vida es balance entonces si puedes hablar de tu marca si puedes seguir teniendo esos anuncios super románticos donde se vea glorificado tu producto se vale o sea se puede todavía incluso funciona ahí está el propio Apple con sus presentaciones de sus teléfonos gigantes y ves las tomas y las sombras que no sé cómo editan los videos es para glorificar el producto pero cuando ya llega el momento de la verdad esas empresas también hacen campañas super emotivas super emocionales conectan directamente con el consumidor yo lo pongo como ejemplo y sé que eso ya está muy masticado el tema de Apple y el tema de Nike y el tema de otras marcas de propio Amazon Uber todas estas marcas que tienen grandes presupuestos pero analícenlo tienen anuncios de beneficio funcional donde hablan de la memoria del iPhone de la cámara y demás pero luego tienen otros comerciales donde hablan de las posibilidades que es lo que yo te decía es un vehículo para algo este año por ejemplo yo te podría decir que lo que yo me quedé de Apple es que Apple se dirigió muchísimo al mercado de los profesionales de lo audiovisual o sea presentaron un equipo donde hablaban que tenías en tus manos una cámara como la de un profesional no al mismo nivel de las mejores cámaras pero ahí está incluso también generan ese sentido de aspiración que tú me decías es un muy buen ejemplo del sentido de aspiraciones yo no soy profesional en la grabación del video pero este dispositivo me va a dar la posibilidad de crear contenido de ese tipo entonces me está permitiendo aspirar a ser mejor en esa parte de hacer a casi casi sentirme yo un productor de video que no lo voy a hacer nunca pero a este punto voy y a su vez está tocando la puerta del profesional donde dice ok no me vas a solucionar mis problemas completos pero por lo menos voy a tener un dispositivo portátil que me permita hacer medianamente bien mi trabajo lo mismo puede pasar con el video entonces ahí está la clave todo el tema de los seguidores y todo lo demás ya se los dije pónganse a hacer tantito incluso les voy a dar un super tip de verdad a todas las marcas que quieran empezar a hacer reels y dicen no sé no sé cómo hacerlo yo tampoco sabía soy muy transparente yo tampoco sabía no entendía me puse dos o tres días cuatro bueno hoy ya compro casi una semana o semana y media más o menos que me puse a ver muchísimos me puse a ver muchísimos de lo que estaban haciendo otros y lo que me parecía muy complejo y muy complicado ahora te puedo decir que en 20 minutos podría ser uno que a lo mejor no es el de mejor calidad que a lo mejor no es lo mejor que han visto y no tiene esas transiciones increíbles que hacen estos niños que esta nueva generación que a mí me sigue impresionando muchísimo cómo saben hacer video ya pero funcionan pero funcionan porque justamente yo me clavo en ofrecer lo que creo que mi audiencia necesita la mía necesita herramientas aplicaciones cosas que le simplifiquen la vida cómo hacer contenido más fácil no tener que invertirle tanto tiempo pero eso es algo que yo he aprendido con los años con la experiencia y con el análisis de mi audiencia ustedes marcas analicen qué es lo que necesitan sus audiencias y listo perfecto otra de las preguntas creo que aquí muchos y también me incluyo yo ahorita ya más o menos voy entendiendo también a mi audiencia pero fue una pregunta que mencionaron que si era muy importante tener demasiados posteos o centrarnos más en la calidad tal vez postear mencionan aquí una o dos veces a la semana o estar posteando diario digamos que saturar nuestras redes o enfocarnos más en nuestra calidad yo te podría decir que no ni una ni la otra o sea no hay una respuesta correcta para esta pregunta la realidad es que debes de postear tanto como puedas a un buen nivel de calidad y la calidad no tiene que ver solamente con la calidad de la imagen o la calidad de la edición la calidad tiene que ver con el valor que la información le va a aportar a la persona que está del otro lado y ese valor no lo puedes medir a menos que los entrevistes que los conozcas que te metas en esa audiencia y que lo vivas no es nada más ponerte los zapatos del consumidor es platicar con ellos para de verdad entender sus necesidades entonces si tú puedes hacer un post diario o dos de muy buen contenido que aporte mucho valor pues es obvio que vas a crecer mucho más rápido pero si no puedes mantener ese ritmo entonces no te conviene les voy a explicar porque no solamente es Instagram y todo este rollo de los algoritmos y todas las demás plataformas cuando tú empiezas con un ritmo de todos los días producir mucho contenido y luego lo abandonas esa es una señal errónea para la gente que te sigue porque ellos van a seguir esperando que les entregues ese mismo nivel de compromiso ese mismo nivel de contenido esa misma cantidad de piezas porque por eso te empezaron a seguir porque eras una fuente de información confiable a la que podían acudir todos los días entonces toda esa audiencia que amasaste pues va a decir chin ya no publica tanto ya no lo veo ya no ves las publicaciones van a empezar a dejar de interactuar y por lo tanto ahora sí los algoritmos la plataforma van a decir bueno a este usuario ya no le interesa más darle cuenta ¿por qué? porque ya no la ve ya no interactúa con ella las pocas veces que lo ha visto ya no siente esa conexión ya no hay esa construcción de comunidad y listo se va entonces de nada te sirve y por el contrario si pueden hacer una pieza a la semana una muy buena pieza es bueno hagan una pieza a la semana yo en lo personal les diría de nuevo balance si pueden hacer empezar con dos o tres posts por semana tratar de utilizar un poquito más todas las partes que una plataforma te permite y no solamente hablo de Instagram Facebook, YouTube y demás YouTube también tiene Stories o no se llaman Stories necesariamente pero es un formato similar tiene los videos tiene anuncios tiene otras cosas Instagram en su caso pues tiene Reels IGTV video Stories posts normales imágenes estáticas posts en carruselos hay muchos formatos si tú puedes encontrar dos o tres formatos que te permitan irle variando dentro de la plataforma tu comunicación va a ser más dinámica y si puedes mantener ese ritmo de dos o tres publicaciones por semana pues mejor la realidad es que no hay una respuesta la respuesta sería cualquiera que sea el ritmo que elijas tienes que ser constante es todo constante en la entrega de material de contenido y constante en la entrega de valor no puede ser el de se me ocurrió voy a hacer algo muy simple y no aporta valor pero a mí me gusta y lo voy a publicar y se los digo ¿por qué? porque yo siempre que tengo consultoría con alguien o que me siento platicar acerca de este tema se los he dicho cuando tú dejas la publicación de tu contenido a la combustión espontánea es decir a publicar lo que se me ocurra hoy no es que esté mal el problema es que puedes caer en una situación en la que no se te ocurra nada lo suficientemente valioso para tu audiencia ese es el riesgo entonces cuando inicias sobre todo hay que hacer un consejo para los que van a iniciar con sus marcas cuando tú inicies trata de hacerlo pero hazlo ¿cómo decirte? planificado que tengas este calendario que hagas estas cosas que te recomiendan un montón de expertos allá afuera que es el de planifica ten aplicaciones para planear tu feed tu contenido eso de inicio si háganlo con el tiempo van a desarrollar la habilidad de poder hacer contenido más rápido porque entre más haces contenido más investigas más vas aprendiendo te vas empapando y entonces se vuelve como una actividad más de tu cuerpo como un miembro más de tu cuerpo que te va a permitir hacer las cosas muy fácil pero eso viene con el tiempo eso no está al inicio entonces contestando a tu pregunta de nuevo no hay una frecuencia exacta lo que te podría decir es que hay consistencia y constancia y eso háganlo así y les va a ir bien o sea de verdad si traten de estar presentes tampoco les digo que no hagan nada no hagan un post a la semana de verdad no se queden con eso traten de estar en los stories y no pueden hacer todos los días post a lo mejor stories sí porque es un formato que te permite te da mucha flexibilidad hagan un poco más de reels y con dos o tres cuatro veces que estén por semana en la plataforma basta perfecto creo que todos estos tips y todas estas preguntas que tuvimos ahorita en este episodio creo que a muchos ya les llevo demasiadas ideas y seguramente están ahí tomando nota y si no pues le ponen pausa y van aplicándolo en su estrategia así que creo que las demás preguntas ya sería un poco redundante porque ya las mencionaste implícitamente en toda esta charla así que bueno pues no me queda más que darte las gracias Samuel por compartirnos toda esta información que vale oro yo les recomiendo que lo guarden que lo escuchen muchísimas veces y que lo sigan a Samuel en sus redes porque diario casi está compartiendo tips las nuevas tendencias y aparte como creador de contenido te ayuda muchísimo a saber de nuevas aplicaciones que yo ahí siempre voy a buscar ahí a Samuel en redes sociales así como cuál es la tendencia qué es lo que está haciendo cómo se hacen los reels ahora y toda esta parte nueva que tampoco sabía al 100% así que les va a servir muchísimo seguir a Samuel hagan caso a todos estos puntos importantes que nos compartió hoy y bueno pues creo que no nos queda más que subirnos a esta tendencia de redes sociales tener constancia paciencia porque esto no va a ser un crecimiento muy rápido así que hay que tener constancia paciencia entusiasmo y pasión por lo que queremos hacer porque si no nos vamos a desesperar muy rápido si no vemos un resultado inmediato así que creo que por mi parte ese sería como un mini resumen de todo lo que Samuel nos compartió y bueno pues nada más te quiero dar las gracias por acompañarnos y pues nada muchísimas gracias por estar aquí no hombre gracias a ustedes que no es fácil aguantar a alguien hablando una hora los que estén hasta aquí hasta que lleguen a este momento que es el final de verdad muchas gracias espero que les que les sirva lo que platicamos y lo que compartimos y al contrario que como bien les dijiste es un tema de constancia y mucha pasión por lo que haces yo creo que cuando algo te apasiona es muy difícil que te desesperes y la poca frustración que te pueda llegar probablemente sea justamente por esa pasión y ese ese ímpetu que tienes porque las cosas salgan bien pero aquí es cuestión de constancia cultivarse crecer y mucha pasión para que las cosas lleguen a buen puerto y cuando tienes sobre todo pasión créeme que que lo demás va llegando de una forma u otra entonces gracias de nuevo gracias por el espacio y pues listo a sus órdenes para lo que necesiten ya les dejamos por ahí mis redes no solamente a mí también yo les diría que sigan a Pamela a los que lo escuchen por parte de mi audiencia y que no la sigan todavía porque probablemente lo voy a compartir cuando esto salga les recomiendo mucho seguirlas si quieren aprender más de vino si quieren justamente son como yo y no quieren luego pasar penas ahí en algún lugar créanme que es un buen lugar al cual acudir para aprender un poquito más acerca de este tema entonces gracias a ti Pamela y pues estamos en contacto muchas gracias Amor y que estés muy bien te mando un abrazo gracias y esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos nos escuchamos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto en Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier vino abrazos abrazos y y y Gracias.